Lagarto, llegamos nuevamente a la clínica del Dr. Olmedo en Boulevard San Juan 67. Hoy vamos a hablar de cómo se manifiestan en la boca las enfermedades del cuerpo. Doctor, ¿hay algunas personas que presentan alguna llaguita en la boca, otras que tienen algún sangrado? ¿Es esto normal? No, no es normal. Si bien es una cosa que es frecuente, pero hay que confundir frecuente con normal. Hay muchas enfermedades graves que comienzan con una llaguita en la boca y que comienzan con un sangrado en las encías. Entonces, nosotros, como tenemos la oportunidad como odontólogos de ver la única parte visible del aparato digestivo, que es la boca, a lo mejor en todo el aparato digestivo tenemos llagas y tenemos una enfermedad gravísima y nosotros al ver la boca podemos comenzar haciendo un diagnóstico. Entonces es importante concurrir al odontólogo para identificar estas lesiones. ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades? Las causas son muchas. Por ejemplo, por falta de una vitamina, se producen unas lesiones muy feas que se pueden confundir a veces con una lesión cancerosa, tienen una similitud. Acá yo les muestro un cuadro donde se puede apreciar las diferentes causas de las enfermedades. Déficit de vitamina A, que decíamos recién, vitamina complejo B, vitamina C, de ácido fólico y el déficit de zinc, que también es un mineral. Después hay alteraciones hematológicas, como la falta de hierro, la leucemia, el linfoma, dan síntomas a nivel de la boca. Alteraciones metabólicas, alteraciones endócrinas, como la diabetes, alteraciones digestivas, como la enfermedad de Crohn, que no es otra cosa que la tuberculosis del aparato digestivo. Alteraciones pulmonares dan manifestaciones en la boca y, por supuesto, las enfermedades infecciosas. ¿Cómo se hace para diagnosticar y diferenciar estas enfermedades que tienen estos síntomas en la boca? Para diferenciarlas, uno lo que tiene que hacer es un diagnóstico clínico. Después se hace un diagnóstico con citología. Se pasa una tira, como si fuera una pequeña gasa, sobre la lesión. Se la envía el anatomopatólogo y el anatomopatólogo nos dice qué tipo celular tenemos y ya ahí tenemos una orientación muy importante. Después, como tercera medida, hacemos la radiovisografía. Se ven en colores y nos permite regular un montón de parámetros para poder hacer diagnósticos muy precisos. Y, por último, pedimos los análisis de sangre específicos para cada patología. Doctor, ¿cómo se hace el tratamiento? Tomamos al paciente, evaluamos cómo vamos a hacer. Después, seguimos con el tratamiento de periodoncia. Tenemos que tratar el ligamento periodontal, que acá lo vemos, que está alrededor del diente. Entonces, nosotros curamos esa patología y se cura toda la boca en general. Y después, por último, instauramos el tratamiento general. Ponemos de acuerdo con el especialista que corresponda, ya sea el diabetólogo, el infectólogo. Doctor Olmedo, muchas gracias. Gracias a ustedes.